Me lleva y me trae pedaleando Y mientras pedaleas sueñas Tan sano como a pie, más rápido que andando Rodando va la vida sobre ruedas Consume combustible de primera Y así puedes hacer la vuelta al mundo mundial A base de espaguetis o paella Pan, vino, cualquier cosa de segundo y un flan Y es un bichejo de diseño amable Le sirve igual al broker y al paleta Es revolucionaria y una elegante guerrillera Con armas de poeta Brava cabalgadura de un cine de verano Que no le ríe al hombre gasolina La risa heroína del neorrealismo italiano La reina le hizo en jazz una canción dadaísta Y es pues como la vida Mordiendo el polvo aprendes a sudar cuesta arriba Apretando los dientes Avanzar con el viento de frente Y es un bichejo de diseño amable Le sirve igual al broker y al paleta Es revolucionaria y una elegante guerrillera Con armas de poeta Puedes soñar con ser el rey de la montaña Indura, impa, montes, ocaña y dimex Subir el turmalet, ganar la vuelta a España Y al llegar de escapada a los champs elices Y es un bichejo de diseño amable Le sirve igual al broker y al paleta Es revolucionaria y una elegante guerrillera Con armas de poeta Pedaleando, disfruta del paisaje Pedaleando, reduce tonelaje Pedaleando, vive la primavera Pedaleando, desempolva tu orbea Pedaleando, suda, subiendo cuestas Pedaleando, y baja turba abierta Pedaleando, generas endorfinas Pedaleando, ahorrando gasolina Pedaleando, miles de atardeceres Y madrugando, también amaneceres Pedaleando, si no suda se para Pedaleando, con motor son más caras Pedaleando, que la primera bici Pedaleando, la dibujo da bici